Música Identificado hombre hallado sin vida en el sector de Siete Vuelta Policía fue agredido en riña en Caicedonia Un hombre perdió la vida Alcalde de Toro defiende la gestión del hospital de ese municipio Tuluá, uno de los municipios elegidos para la estrategia Yo Soy Vos por la defensa de la mujer En deportes, Tuluá ocupa el cuarto lugar en medallería en juegos departamentales ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias Las noticias que usted quiere ver Iniciamos con información, pues fue identificado plenamente el hombre Cuyo cuerpo fue hallado el pasado domingo en el sector de Siete Vuelta Como Jorge Leonardo Peñaranda Cardona de 29 años Fue identificada la persona hallada muerta el domingo anterior en el callejón Siete Vueltas En el corregimiento de Agua Clara El oxiso era oriundo de San Pedro Valle Según testigos, hace un mes aproximadamente estaba deambulando en las calles de Tuluá Era soltero y deja una hija Había nacido el 7 de abril de 1990 Un hombre murió luego de ser herido de gravedad de varios disparos en la carrera 12 con calle octava del barrio Las Américas del municipio de Caicedonia Los hechos ocurrieron tras la agresión de un patrullero de la policía El hecho se presentó hacia las 2 de la mañana cuando al parecer llegaba la policía para hacer un requerimiento y uno de los uniformados fue agredido El policía al verse afectado desefundó el arma y le propinó varios disparos Aunque el hombre fue llevado al hospital local, este falleció debido a la gravedad de sus heridas La víctima fue identificado como Ricardo Velázquez de 32 años de edad En el municipio de Caicedonia, en el barrio El Carmen Momentos en que las patrullas del cuadrante realizaban su labor diaria de vigilancia y control En la atención de una riña múltiple, fueron agredidos Uno de nuestros uniformados fue agredido con arma blanca propinándole dos heridas De consideración que por fortuna fueron atendidas en centro hospitalario Igualmente varios cortes en su chaleco antibalas Por esta razón y en un uso legítimo de las armas de fuego y en su defensa, su integridad Le propina varios impactos a esta persona que posteriormente fallece Además, quien presenta antecedentes por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes En ese mismo hecho resultó uno de nuestros uniformados impactado en su chaleco balístico Con arma de fuego que por fortuna y gracias a esta protección salió ileso De esta manera se atendió este caso prevaleciendo el imperio de la ley y la atención en los casos de policía La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian, Francisca Toro, está haciendo un llamado a la Cancillería colombiana Para declarar al cantante reggaetonero Luigi 21 como persona no grata A raíz de los comentarios soeces e inapropiados Que hizo durante el concierto ofrecido el pasado sábado en el Estadio Pascual Guerrero Me siento indignada con la presentación que realizó el cantante Luigi 21 el sábado pasado en el Estadio de Cali Indignada por el contenido, por el comportamiento en donde incita a los niños, a los jóvenes A consumir droga y a consumir licor Y además maltrata a las mujeres Por eso voy a hacer un llamado a la Cancillería Porque considero que no es una persona grata para el Valle del Cauca ni para el país Y voy a hacer un llamado a la Cancillería para que revise Cuando este tipo de artistas se presentan en nuestro país Realmente tenemos que buscar personas que den ejemplo Que puedan con sus canciones, con sus contenidos y con sus comportamientos Que puedan ejemplarizar a nuestros jóvenes y a nuestros niños Para que estudien, para que hagan deporte, para que sean productivos para nuestra sociedad Luego de que una madre viralizara un video en redes sociales Donde denuncia la presunta negligencia del hospital de Toro El alcalde de esa localidad en el norte del Valle salió en defensa de la entidad Un saludo para todos los corezanos Hoy no les quiero hablar como alcalde, les quiero hablar como médico El hospital no les quiero hablar como médico El hospital ha hecho un esfuerzo enorme Y hay una cosa clara que debemos dejar y comentarle a la opinión pública Y es que el hospital no fue nunca negligente en la atención de manera Ya vendrán análisis e investigaciones posteriores Pero después de haber visto videos, después de haber analizado historias clínicas Después de haber escuchado las versiones de los que atendieron el niño Concluimos que no hubo negligencia médica en la atención Quiero dejar un mensaje claro para todos los ciudadanos Y es que les ruego que no permitan que en sus casas Los niños, los abuelos o cualquier paciente se automediquen Y ante cualquier síntoma regresen al hospital El hospital es nuestra casa El hospital es su casa Y el hospital está dispuesto para atenderlo las veces que sean necesarias Hasta que usted tenga segura su vida Creo en el hospital Creo en su proceso Y creo en el personal médico Nos duele esta muerte Distribuyamos este video Para que también a la opinión pública le quede claridad Que nosotros trabajamos para salvar vidas No lo contrario Póngale El comandante de la policía de Buenaventura Se refirió al caso del deceso de un niño en ese municipio Como víctima de una confrontación entre bandas delincuenciales Sobre el mediodía En el barrio Cascajal, Comuna 11 Recibimos la llamada donde Dan de cuenta que se encontraba reunido un grupo de ocho hombres aproximadamente Y una moto con dos, con parrillero Llega y empieza a hacer disparos contra ese grupo de manera indiscriminada Y con las desafortunadas consecuencias que tenemos de un niño menor de edad Que nada tiene que ver con esta confrontación interna que hay entre la local Resulta herido Y posteriormente fallece en la clínica de Santa Susana Estaba por la calle Estaba haciéndole un mandado a su mamá Según las informaciones del trabajo de calle Que han recogido nuestros investigadores Y pues lastimosamente lo que les repito Esa gente llega indiscriminadamente disparando Y quien queda afectado es el menor de edad Estamos trabajando de manera priorizada Con un grupo de investigadores de la SIJIN Así como la Fiscalía En una forma coordinada y lo más rápido posible Para dar con la identificación del agresor En este momento tenemos a una persona que estamos individualizando Para llegar a dar allá No lo tenemos en este momento físicamente Estamos recogiendo más informaciones Para poder dar y poner bajo la justicia a esta persona Amanda Madrid Penezo fue elegida como contralora del municipio de Tuluá Por parte del Consejo Municipal La profesional obtuvo 10 de 15 votos La Fiscalía adelanta la investigación de la muerte De dos mujeres oriundas de la Pial Valle Y un hombre de quienes murieron de aparente sobredosis En una fiesta en el sector del poblado En la ciudad de Medellín En las últimas horas las autoridades de Medellín Confirmaron que tres personas fallecieron De una aparente sobredosis En lo que sería una celebración Que se realizaba en una residencia del barrio El Poblado En las horas de la noche Las autoridades judiciales acudieron a una residencia Sobre la calle 47, número 10, sur 61 Donde fueron hallados los cuerpos de dos mujeres De 24 y 21 años de edad Que al parecer son provenientes del Valle y del Cauca Según las autoridades judiciales Los cuerpos de las dos víctimas Fueron encontrados en una zona dispuesta como discoteca Detrás de un sauna y una piscina Recostados en un sillón de color azul Junto a una bolsa con una sustancia Porbulenta de color rosado Popularmente conocida como TUSI La tercera víctima fatal del hecho Fue un hombre de 38 años Quien falleció en la Química Las Vegas Donde se realizó la inspección técnica Y se detalló que no presentaba signos de violencia Y fue trasladado hasta el lugar Por su conductor y escuelta personal Yo Soy Vos busca darle fin a la violencia contra la mujer En esta red de apoyo los principales aliados serán Estudiantes de belleza y estética Liderado por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro En articulación con la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual Luzeriana Londoño Se ejecuta la estrategia Yo Soy Vos Con el propósito de erradicar las distintas formas de violencia contra la mujer Yo Soy Vos es una campaña que estamos lanzando en el día de hoy Aquí en el municipio de Tuluá Que trata de vincular a las diferentes personas Que conforman el sector de la belleza, la estética Y todas esas personas que están trabajando Permanentemente en contacto con las mujeres Para que sean conocedores y replicadores De información en relación con las rutas de atención y denuncia Y sobre todo la identificación y la prevención de la violencia basada en género Las personas que laboran en el campo de la belleza Tienen un contacto más cercano con las mujeres Por esta razón es importante el trabajo articulado con estos profesionales La importancia de este proyecto radica en poder crear redes de activación intersectoriales Que permitan la identificación de los casos y el abordaje oportuno de esos casos A través de los canales y de las rutas de atención y denuncia para las mujeres víctimas Este proyecto busca transformar imaginarios Permitir la identificación y la intervención oportuna de las violencias basadas en género Y motivar a las mujeres para que continúen su camino hacia el emprendimiento Y la independencia económica Las capacitaciones empezaron el lunes 29 de julio Y finalizarán el próximo miércoles 31 Los escenarios de la estrategia Yo Soy Vos son Buga, Tuluá, Palmira, Candelaria, Cali y Jamundí Todas las mujeres que hagan parte y personas en general que hagan parte de este sector de belleza Están invitados a participar de estas actividades Pueden buscar la información acerca de donde se realizarán En las fanpages de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual Tener el departamento del Valle del Cauca libre de violencia contra la mujer Es el principal objetivo de la gobernación del Valle La Plaza de Armas de la Escuela de Policía Simón Bolívar Se engalanó con la presencia de campesinos y sus productos En el marco de una jornada pedagógica Para que los estudiantes conozcan cómo funciona la producción agrícola En el municipio y en todo el país La puesta en escena de una vitrina agroindustrial y agrocomercial Con campesinos de Dagua, El Dobio, Trujillo y Tuluá Permitieron el acercamiento entre los estudiantes de la Esbol Con la realidad de los productores del campo El día de hoy los estudiantes de la Escuela de Policía Simón Bolívar Tienen la oportunidad de vivir una clase real Una clase con contexto Un ejercicio de simulación Donde estamos viendo en la clase de educación ciudadana Cómo se desarrolla un mercado campesino Esta que es una estrategia de la dirección de carabineros Que tiene como objetivo acercar a las comunidades rurales A los puntos, a las ciudades donde se puede hacer el intercambio comercial En este caso la Escuela de Policía Simón Bolívar En asocio con carabineros del Departamento de Policía Valle Los docentes, el señor Comisario Guerra Los estudiantes de la compañía Simón Bolívar Y de la Gabriel González Han tenido a bien traer este mercado campesino A nuestra ciudad de Tuluá Tenemos comunidades campesinas de Dagua, de El Dobio De Antalucía, de San Pedro y de la misma Tuluá Que han querido traer sus productos No solamente en temas agrícolas Sino también en temas de artesanía, de floricultura De producción de bonsais Lo que nos está ayudando a determinar Un importante espacio académico Donde nuestros estudiantes Los 507 estudiantes de nuestra Escuela de Formación Y de nuestra Universidad Policial Tienen esa oportunidad de vivir esta clase De una manera diferente De preguntarle al productor Qué dificultades tienen al momento de comercializar sus productos De preguntarle a los carabineros Cómo se hace la gestión con los alcaldes Con la Sumata Con todas las instituciones Y las autoridades del municipio Para lograr que un proyecto como estos Se haga realidad Estamos muy contentos entonces Y esta es una maravillosa oportunidad Para que la ciudad de Tuluá Se siga consolidando como parte fundamental Del ejercicio académico De una escuela de formación Que busca cada vez más Acercar a sus estudiantes A la realidad que van a vivir Cuando sean patrulleros De esta manera se espera Que los futuros profesionales de la policía Puedan ejercer una labor acorde Con los conocimientos en producción agrícola Y comercial del campo Vamos con la sección Del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe Le habla Erika Gilén Que le puedo colaborar ¿Para cuándo desea su consulta? Bueno, John Recuerde por favor Que la consulta le queda Para el 30 de julio A la 1 y 20 de la tarde Con el doctor Valencia Ese día usted va a facturar Una hora antes Por la ventanilla 7 u 8 Recuerde por favor Que la autorización esté vigente Que estén muy bien Le habló Erika Gil Del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe Quiero contarles Que coherentes Con los desarrollos Que se han venido Programando Planeando Y realizando En el hospital Con el apoyo De nuestra gobernadora De la Secretaría de Salud Y de todos los funcionarios Del hospital Pues vamos a A inaugurar O a entregar A la comunidad En próximos días Una central Telefónica Que nos va a permitir Atender Por una troncal 30 líneas Al mismo tiempo Por una troncal En fibra óptica Que nos va a permitir Comunicarnos Y le va a permitir A la comunidad Comunicarse con el hospital De forma rápida De forma Cómoda De forma Que puedan tramitar Todas sus citas Ese número Va a ser Un único número Es el 231-733-33 Vuelvo y lo repito 231-733-33 Por el cual Se van a comunicar Con más de 120 extensiones Que hay en todos Los servicios Del hospital De esta forma Nos tecnificamos Nos ponemos a tono Pero lo más importante Y es que ponemos Al alcance De cada uno De ustedes La programación De su cita La información Sobre los servicios La gestión Que tengan Acerca de algún paciente Y entonces Esto va a permitir Que esa comunicación Que en el pasado Ha sido tórpida Dispendiosa Que no contestan Que la gente se queja En general de eso Pues nos ponemos a tono Con unas líneas digitales Y con una información Que va a fluir Directamente Del funcionario A la persona que llame Bueno amigos No olvidar La nueva línea Digital Del hospital Tomás Uribe Uribe De Tuluá La 231-7333 Repito 231-7333 Por la cual Se pueden comunicar Con todas las dependencias Del hospital Para tramitar Su cita Oportunamente Fluidamente Directamente O cualquier otro Asunto de trámite Que requieran Del hospital Y todos saben Que esto es porque Estamos Volviendo A ser los mejores Pausa para comerciales Al regreso Espere más información Amigo especialista En constructor Encuentra el surtido Más completo En marcas de herramientas Y materiales A los precios Más bajos Constructor Más ahorro Más progreso ¿Necesitas tramitar Tu pasaporte? Es sencillo Rápido Y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de pasaportes Del Valle del Cauca Nueva oficina En el centro comercial La estación Torre B Piso 1 Hola soy César Augusto Bravo Gerente comercial Del grupo empresarial El Ato Les tenemos ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica De concentrados Producimos la comida Para todos los animales Para las vacas Para los cerdos Para todos los animales Aquí de esta fábrica Nacen los 40 años De experiencia En el Ato En este almacén En el almacén Número 1 El Ato En la plazuela de Tuluá O en este almacén En el almacén Número 3 En la carrera 22 Número 2931 Los esperamos Venga Estamos de precios De locura Especialmente En la mogolla En los concentrados Venga Ahorita vámonos A la granja Las instalaciones Son de alta calidad Aquí cuidamos Las BPM Venga La leche es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos A nuestro punto de venta Soy César Augusto Gerente comercial Del grupo empresarial De Adapto Ya estamos En nuestro punto de venta Aquí La leche 1500 pesitos Esto es precio de locura Venga Me encanta El departamento de idiomas de la UCEBA Informa Que a partir del 22 de julio Y hasta el 3 de agosto Se realizarán las inscripciones Para los cursos de inglés Francés Alemán E italiano Programas para niños Jóvenes y adultos En el departamento de idiomas de la UCEBA Podrás alcanzar hasta el nivel C1 Según el marco común europeo de referencia Estamos certificados Con las normas técnicas De calidad de IconTech Realiza la inscripción En nuestra página web www.useba.edu.co O llama para mayor información Al número telefónico 224-5101 El registro de los programas Es otorgado por la Secretaría de Educación Municipal La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud Especializados en Pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y Traumatología De Mediana Y Alta Complejidad Y Unidad De Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasurib.gov.com En Óptica Italiana Estamos de aniversario Cumplimos 20 años De estar mejorando La calidad visual De nuestros pacientes Así que aprovecha Y ven a celebrar Con increíbles descuentos Especialmente para ti En Óptica Italiana Nos preocupamos Por tu salud visual Lleva tus lentes especiales Y pregunta Cómo adquirir la montura Hasta completamente gratis Óptica Italiana Innovación Y calidad ¡Feliz cumpleaños! Regresamos con las noticias Ocho aspirantes A la alcaldía de Cartago Se inscribieron oficialmente Ante la registraduría Al cierre del plazo Para cumplir con este requisito Que venció el sábado pasado Los nombres que han sido postulados Para pelear por el primer cargo municipal En Cartago son Víctor Alfonso Álvarez Mejía Avalado por la Alianza Social Independiente ASI En coalición con el partido Mira Carlos Eduardo Marín Rueda Quien es el candidato oficial Del partido de la U Benjamín Agrado Restrepo Quien aspirará por el movimiento Alternativa Indígena y Social Maíz Hugo Eduardo Cebeño Avalado por el partido Colombia Justa Libres Carlos Augusto Duque Cruz En representación del partido Conservador Robinson Arango Ospina Quien irá por el Centro Democrático Uber de Jesús Calle López Quien recibió la val Del partido Verde Para sumarse a la pelea Por la alcaldía de la ciudad de Robledo Y el ex senador Carlos Arturo Quintero Marín Quien se escribió con el avas Del partido Alianza Democrática Colombiana ADA Con la inscripción De los candidatos También fueron oficializadas La lista de aspirantes A las 17 curules Del consejo municipal Lo que en total sumaría Cerca de 150 La campaña para las elecciones De octubre apenas comienza Y hay 8 candidatos Para la alcaldía de Cartago No se descarta Que alguno de ellos Decline su aspiración Para formar coaliciones De acuerdo con las alianzas Que se vayan dando El candidato a la alcaldía De Tuluá Por el partido conservador Jorge Castaño Entregó este fin de semana Los avales A la lista de candidatos Que avalan su gestión En un sencillo acto protocolario El candidato del cambio Felicitó a los nuevos aspirantes Al consejo municipal De Tuluá Por la lista de alianza Social independiente ASI Y el partido conservador Colombiano Y les invitó a trabajar juntos Para consolidar el sueño De ciudad Y todos estos amigos Que quieren que El cambio de la ciudad El desarrollo La innovación Continúe Están manifestando esto Y nos acompañan Los 17 precandidatos Al consejo Que hacen parte De esta lista Tan importante Que hace pocos días Se adherió A esta campaña Que garantiza El cambio Que garantiza La mejora continua De nuestro municipio Felicitarlos Y decirles que Están en la mejor lista Están en el mejor equipo El equipo Que de verdad Le está demostrando A los tulueños La capacidad que tienen La formación que tienen Para colocar y generar Esa calidad de vida Que todos queremos Hay que motivarnos De verdad De corazón A hacer las cosas bien Para que Hoy seamos los líderes Y logremos Esos beneficios Y logremos Esas oportunidades Que queremos Para toda la ciudadanía El candidato Hizo un llamado A que las campañas Se realicen con respeto Y con propuestas concretas Para los tulueños Y con respeto Con tolerancia Que sea de propuestas Porque es que Hoy la gente Quiere escuchar propuestas No quiere escuchar Ese tema negro Esas campañas negras Sino que Nos dediquemos Únicamente A ofrecerle Cosas a ellos Cosas que podamos cumplir Que le podamos volver Una realidad Como lo he manifestado Que esos sueños Que nosotros tengamos Se los hagamos realidad Para que ellos Sigan creyendo En sus mandatarios De esta manera Jorge Castaño Cuenta con un equipo De aspirantes Que además Le respaldarán En su proyecto De llegar A la alcaldía de Tuluá En un acto Que contó Con la presencia De la candidata A la gobernación Del Valle Clara Luz Roldán El candidato Al consejo Yorman Piedraíta Se adhirió Oficialmente A la campaña Del abogado John Jairo Gómez Aguirre Según Yorman Piedraíta El respaldo Al candidato De la U Se da luego De analizar La hoja de vida Y ratificar Que es un hombre De experiencia Que se ha hecho A pulso Y que quiere Lo mejor Para Tuluá Como lo mencionamos Nosotros Como políticamente Se denomina La carrilera Hacia abajo Ha tenido un sentir Y es el abandono En temas culturales En temas de empleo En temas de recreación Para todos los jóvenes Es por eso Que hoy en día Vemos que los índices De violencia Han aumentado Porque nuestros jóvenes Tienen más tiempo de oso No tienen un tiempo En qué dedicarlo Y cómo desarrollar Las habilidades Que adquieren En todos los planes De estudio Que se les brinda El candidato A la alcaldía John Jairo Gómez Aguirre Agradeció el apoyo De los líderes Del sector Y su candidato Al consejo Es muy importante Que la gente joven Como Jorman Con hermosas familias Con arraigo En la ciudad Se involucren En lo público Que sientan pasión Y respeto Por el trabajo Con la gente A mí me gusta Verlos empoderados Y ojalá Muy pronto Repito Ya sea con Concejal de Tuluá Y de otros pasos Hacia adelante Y gente como él Venga a gobernar Nuestro municipio Y se mostró Complacido Con el acompañamiento Masivo de la gente En el barrio Rojas Espectacular convocatoria De la familia De la familia De Jorman Piedradita De él Como próximo Concejal de Tuluá Espectacular La intervención Volver a Ver gente tan linda Del barrio Rojas Como Doña Teodosia Tecue Pues me llena De ánimo Me llena de compromiso Y ganas De seguir trabajando Para ser un gobierno De la gente Para la gente Reiteró su mensaje De hacer que su gobierno Sea una apuesta Por la transparencia Manejando los recursos Públicos Con responsabilidad Es una deuda Que tenemos con Tuluá Equiparar la ciudad Gobernarla con equidad Dotar el noroccidente De los escenarios De infraestructura Deportivos Culturales Y de atención Que aún no tiene Es una deuda Que mi gobierno Debe empezar a pagar Y de ahí en adelante Todo el gobierno De estos jóvenes Que van a llegar A ser alcaldes Diputados Y gobernadores De nuestro municipio La gente es muy hermosa En Tuluá Me llena el alma Me compromete mucho A ser un muy buen gobierno Un gobierno Que la gente vea Que dejamos un legado De respeto Por lo público De respeto Por el erario Por los recursos públicos La gobernación Lidera el foro Regional Anticontrabando Un desafío Para fortalecer Las rentas Departamentales Mejorar las estrategias Y planes Anticontrabando Hacen parte De los objetivos Del foro regional 2019 Liderado por la unidad De rentas De la gobernación Del Valle del Cauca Al foro Asisten oficiales De policía nacional Funcionarios De la DIAN Y las delegaciones De los departamentos De Caldas Rizalda Nariño Quindío Y Cauca Evitar el contrabando Esto implica mejorar Los recaudos Legales De Hacienda Y inmediatamente La inversión En salud Y educación Que se deriva De los licores Y de cigarrillos En el foro También se conocerán Experiencias Y conocimientos De las regiones En torno A las rentas Departamentales Políticas fiscales Y la lucha Anticontrabando Y mirar A ver De que manera Podemos A nivel nacional También generar Esta estrategia Para que Desde la federación De departamentos También nos Coayuden Con el proceso Se intercambian Experiencias Y a través De allí Se adquieren Nuevos mecanismos Para contrarrestar La comercialización Ilícita Es muy importante Para todos los departamentos Estar unidos Contra este flagelo Pues gracias a esto Podemos unificar Los criterios Y tomar medidas Conjuntas Para la lucha Contra el contrabando En todo el país En el foro Se analizó El tema Del contrabando Técnico De hidrocarburos El cual no es ajeno En el Valle del Cauca Queremos hacer Una verificación De si efectivamente Están saliendo Para la frontera O se puede dar La situación De que se queden Dentro del departamento Y esto nos genere Contrabando técnico Cabe señalar Que desde 2016 La gobernadora Ilínea Francisca Toro Ordenó intensificar Las acciones Para atacar El contrabando En todas sus modalidades En el Valle del Cauca Continúa el impulso De la gobernación Del Valle Para la mejoría Del Hospital Universitario Del Valle Con recursos Para su funcionamiento En su propósito De fortalecer La red de salud Pública Del Valle del Cauca La gobernadora Ilínea Francisca Toro Llegó al Hospital Universitario Del Valle Con un alivio De 20 mil millones De pesos Que permitirá A la institución Continuar con el pago Puntual A trabajadores Y proveedores Ustedes saben Las dificultades Que se tienen Con el flujo De recursos Con las EPS Y pues nosotros Tratamos de suplir Esas dificultades Que tienen con ellos Este año Esta primera fase No ha sido Ha sido difícil No hemos tenido Todos los recursos Que quisiéramos Hay que darle A todos los hospitales Pero hoy Traemos 20 mil millones De pesos ¿De qué consiste? Vamos a pagar Unos excedentes De facturación Del año pasado Del Hospital Universitario Los recursos Permitirán mejorar Los servicios Para los usuarios Y pues traemos 20 mil millones De pesos 14 mil de deudas Por facturación Del hospital Y 6 mil de sesión Así que pues Esto es un apoyo Y una ayuda Para que el hospital Pague pues Sus proveedores Para que pague Sus trabajadores Y pues Sigamos en el trabajo Que estamos haciendo Salvar el Hospital Universitario Del Valle El aporte El aporte Ratifica el apoyo Del gobierno Departamental Para consolidar Al hospital Universitario Con esos 20 mil millones De pesos Obviamente Se consolida Muchas actividades En el hospital El día de hoy Infraestructura Tema salarial Tema de tecnología Y obviamente Pues eso le da Cierta solidez Al hospital En el resto De la vigencia Del año 2019 En el plan De salvamento Del HV La gobernación Del Valle del Cauca Ha brindado apoyo A la institución Con aportes Por más de 494 mil millones De pesos En los últimos Tres años Pausa para comerciales Al regreso Espere más información Somos un valle De oro puro Forjado con trabajo De corazón Y los resultados Lo demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Jumbo Y Calima El Darien Reunirán A los mejores Deportistas De cuarenta Y un países Compitiendo En treinta Disciplinas En los primeros Juegos para Americanos Junior Cali Valle Veinte Veintiuno El mundo Nos conocerá Gobernación Del Valle Del Cauca Centro comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro Está aquí Doscientos noventa Locales En el primer nivel Sesenta y seis Locales En el segundo nivel Ciento cinco parqueaderos Para vehículos Doscientos veinte parqueaderos Para motocicletas Molde comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir En el lugar más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Roa enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Amigo especialista En constructor Encuentre el surtido Más completo En marcas de herramientas Y materiales A los precios Más bajos Constructor Más ahorro Más progreso Entre los verdes Cañaduzales Del Valle del Cauca Emerge la mejor Empresa panelera Del país Panela El Trébol Producto colombiano Con sello de calidad Y con tech Bebida natural Que no le falten Sus hogares Panela El Trébol Energía Para toda la vida Autoservicio Y supermercado El Campesino Nos prefieren Por tradición Y economía Donde si es más barato Venga Y compruébelo Autoservicio Y supermercado El Campesino Cuenta con un amplio Surtido De las mejores marcas Para su hogar O negocio Ventas Al por mayor Y al de tal Recibimos Todas las tarjetas Débito y crédito Bonos Bitpass Y Sodepso Pass Domicilio Totalmente gratis Marcando El teléfono 224-4272 Estamos ubicados En la carrera 22 Con calle 29 esquina Y en la carrera 21 Con calle 29 esquina Bodega del Pañal Montana Tiene todo Para los pequeñines De la casa Una hermosa Y amplia sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos Juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 224-0536 Y 225-8181 Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Calzado Rómulo El verdadero bienestar Para sus pies Llegó al Centro Comercial Tuluá La marca especialista En calzados Anatómicos Y flexibles Con correas ajustables Y cierre mágico Para la variedad De empeines Con gran variedad De líneas Para toda ocasión Estamos ubicados En el Centro Comercial Tuluá La 14 Continuamos con las noticias La unidad central Del Valle del Cauca Useba Le confirió el título De médico A la joven Estefany Murillo Vanegas Hija del dirigente Político José Wilber Murillo La nueva profesional De la medicina Recibió su título En ceremonia especial En la Useba Rodeada de la alegría De cumplir una meta Importante en su vida Y acompañada De sus seres queridos Quienes le desean Un futuro lleno De éxitos Y bendiciones Muy complacido De poder llegar Hasta este momento Con mi hija Estefany Gracias de hoy a Dios A ella Por ese esfuerzo Tan arduo Que tuvo en esta carrera De medicina Y espero que Continúe Como dice la palabra De Dios Ebeneser Hasta aquí Nos ha ayudado el Señor Y seguramente Nos seguirá ayudando Toda vez que nosotros Podamos colocar Este triunfo En las manos de él Mi hija De colocar este título En las manos de Dios Para que le sirva La sociedad A través de la medicina Y pueda ser Un instrumento útil Para cada uno De los que necesitan De la medicina Me siento muy orgullosa De mi hija Que hoy Ha culminado Un logro maravilloso De ser médica Graduándose En la Universidad De la UCEBA Y todo este logro Se lo debemos Principalmente A mi Dios Todopoderoso Que nos dio esta victoria Y me siento Muy, muy Inmensamente Orgullosa de mi hija Y que Y se la encomiendo En las manos A mi señor Que la siga bendiciendo Que la ayude Y yo sé Que el señor Le va a dar Muchos triunfos De ahora en adelante Y la honra Y la gloria Sean para mi Nuestro Dios Hemos obtenido Salud Y Dios Y Dios le ha provisto Para que ella Hoy Sea en victoria Y estoy muy orgullosa De mi sobrina Stephanie Que sigue adelante Y que vamos a tener Más logros Deseo Todo lo mejor Los mejores éxitos Para Stephanie En este Camino Que ahora emprende Tan importante En su vida Y siempre tomada De la mano Del señor Jesucristo Este es un triunfo De toda la familia Bendiciones para usted Stephanie La nueva médico Agradeció el amor De sus familiares Y les envió Un mensaje Muy especial Y doy Infinitas gracias A Dios Por esta oportunidad Tan grande Que me da De culminar Esta etapa En mi vida Gracias a mis padres Porque siempre me apoyaron Estuvieron allí Dándome la mano Cuando nunca O cuando sentí Que no iba a ser capaz Pero siempre estuvieron allí A mi hermano Y a mi novio Les agradezco Por siempre Darme su apoyo Y a mis amigos Por compartir hoy Esta alegría Tan grande Y este triunfo Que hoy Saboreo Por tantos esfuerzos Y este camino Tan duro Que hoy Podemos celebrar Stephanie Comienza la nueva etapa De su vida De la mano De Jesucristo Con el propósito De servir a la humanidad A través de la medicina Preste mucha atención Porque comienza La aplicación Del pico y placa En la UCEO Para automóviles A partir del 30 de julio Lunes Miércoles Y viernes No ingresan automóviles Con placas terminadas En número impar Y martes Jueves Y sábado No ingresan Las terminadas En número par Igualmente Habrá atención Al público De lunes a viernes Hasta las 6 de la tarde La medida La medida de pico y placa Aplica para estudiantes Docentes Personal administrativo Y público en general Las obras de saneamiento básico Que se vienen desarrollando En la universidad Han generado Que en esta época Que hay ya nuevamente Un buen flujo De vehículos Al interior Se tenga que tomar La medida del pico Placa Esta medida A través de la oficina De planeación Que es la oficina Que viene desarrollando Todo el proceso De las obras Que se generan aquí En la ciudad De la universitaria Pues se indica Que el alto tráfico Que vamos a tener En esta época En este segundo semestre Pues necesitamos Acudir al pico y placa Entonces al pico y placa Queremos decirle A todos los estudiantes Docentes Personal administrativo Y toda la comunidad En general Que aplicará Los días Lunes Miércoles Y viernes Para quienes tengan Placas terminadas En impar Y aplicará Para los días Martes Jueves y sábado Para quienes tengan Placas terminadas En par Los impar Quiero reiterarles Son el 1 El 3 El 5 El 7 Y el 9 Y los pares Estarán cobijados Con el 0 Con el 2 El 4 El 6 Y el 8 Las motocicletas No tienen restricción Pueden ingresar Todos los días A la ciudadela La medida del pico y placa Rige para todo el día En todas las jornadas Que deben cumplirla Estudiantes Docentes Personal administrativo Y público en general Y la atención al público Se realizará De lunes a viernes A partir de las 2 de la tarde Hasta las 6 de la tarde Y queremos que entienda Y también sabemos Que va a generar Incomodidades Muchas incomodidades Pero queremos que entiendan Que la movilidad Bajo las circunstancias Como están Como van a apreciar Ustedes en imágenes Pues sobre todas las vías Se viene haciendo ese trabajo Para el tema De las obras De saneamiento básico Todas las redes Pues de alcantarillado Y acueductos Están haciendo En ese tema Las obras Y pues obviamente Eso va a dificultar De todas maneras El gran flujo que hay Este pico y placa Rige para carros Para carros Queremos que tenga muy claro No rige para motocicletas Los motociclistas Pueden ingresar Todos los días No hay ningún problema Rige solamente Para carros Entonces queremos Que entiendan Que cuando hablamos De automóviles Es carros No estamos hablando De vehículos En toda su dimensión Entonces Va a regir Todo el día En todas las jornadas La universidad La gente sabe Que tenemos jornadas Día y nocturnas Va a regir Regir en esas jornadas Y pues es muy importante Que también entiendan Que a partir De todos estos procesos Que se están desarrollando Van a cambiar Los horarios De atención al público Solamente en la jornada De la tarde En la jornada de la mañana Se sigue en la atención De 8 a 12 En la jornada de la tarde La atención al público Por parte del personal Administrativo La atención empezará A las 2 de la tarde Y culminará A las 6 de la tarde Y es importante Que tengan en cuenta Realmente estos cambios Que se van a generar No solamente Para los que hacen parte De la comunidad Ucevista Sino también Para toda la comunidad General Que de alguna u otra manera Tenga que ingresar A la ciudad De la universitaria Esto es para lo que sucede Lo que van a transitar Dentro de la ciudad De la universitaria La directiva de la UCEO Esperan la comprensión Por parte de sus visitantes Teniendo en cuenta El estado actual De las vías A 29 asciende El número de proyectos Productivos colectivos Aprobados en el Consejo Nacional De Reincorporación Avanza la paz Con legalidad Hoy tuvimos La sesión 102 Del Consejo Nacional De Reincorporación Donde se trataron Principalmente Temas de carácter productivo Se aprobaron 5 proyectos Que benefician A 367 personas Con inversiones Aproximadas De 3.700 millones De pesos Proyectos en piscicultura Ganadería Café Y cerdos Temas que se están Implementando En los departamentos De Antioquia Cauca Guaviare Y Meta Seguimos trabajando Por esa ruta Definida Por la Consejería Para la Estabilización Igualmente Se fortalecieron Dos iniciativas productivas Que ya habían sido Presentadas Ante el Consejo Nacional De Reincorporación Estamos hablando Del primer proyecto Productivo Aprobado por el Gobierno Nacional Desembolsado En el Espacio Territorial De Miravalle Con recursos De aproximadamente 179 millones De pesos Que benefician Las líneas Que se están Desarrollando En ese espacio Territorial Con la compra De un camión Que va a servir Para comercialización De los productos De ese espacio Territorial Y con el apoyo Del Viceministerio De Turismo Se aprobó El primer proyecto De turismo Turismo comunitario En San José Del Guaviare Que involucra A 11 combatientes Y a la comunidad Aledaña Al espacio Territorial Seguimos avanzando En esta paz Con legalidad Vamos a una pausa Comercial Al regreso Espere los deportes En CNS Noticias Salió excelente Definitivamente Hoy es el día Voy a comprar La Lotería del Valle Betuli ¿Vos ya la compraste? Pero claro Si todos los días Es el día de mi suerte Y voy para el premio Los 5 mil millones De pesos Además Tenemos muchas oportunidades Para ganar Así que va Vamos a que Vamos a gozar Vamos a ganar Como te gusta Con los Element Black Juega todos los miércoles Lotería del Valle Cambia tu vida Amigo especialista En Constructor Encuentre el surtido Más completo En marcas de herramientas Y materiales A los precios Más bajos Constructor Más ahorro Más progreso Promociones En Clínica OrtoAdvance Ortodoncia Desde 40 mil pesos 20% de descuento En diseño de sonrisa Implantes orales Desde 890 mil ¿Qué esperas? Marca YAL 224-6204 Pide tu valoración Gratis Calle 27 Número 3108 Construir una solución Nunca ha sido tan fácil Ahora bodega Kelly Vanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía E Hijos En el cual contamos Con Argos La mejor marca De cemento gris General cemento estructural Cemento blanco Mampostería Despachos al centro Y norte del Valle del Cauca No dejes que solo Sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía E Hijos Bueno, bonito y barato Surtites Tiene su ropa En Surtites Zuluá Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Surtites Zuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtites Almacén todo En Tuluá En Hermes Car Contamos con flota propia De autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Regresamos con los deportes Avanzan las justas departamentales Realizadas en Buenaventura Hasta el momento Los juegos se desarrollan De la siguiente manera Con muchos factores en contra Y a pesar de demostrar Que son las mejores Tuluán La selección de voleibol femenino Logró la medalla de plata En los 22º Juegos Departamentales 2019 No sin antes demostrar Que son de la tierra de campeones Marcado al final 3x1 Voleibol masculino Se corona campeón departamental 2019 Ratificando una vez más El amor por la disciplina Y especialmente por esta familia Inder Tuluá Que con necesidad de juego limpio Han demostrado en los 22º Juegos Departamentales Que sí se puede formar deportistas Y personas Marcador final Tuluá 3 Buenaventura 0 Gracias por soñar con nosotros Gracias por esta presea de oro Campeones del voleibol masculino La selección de patinaje Finalizó su representación En los Juegos Departamentales 2019 Subse de Palmira Con una presea de oro Y dos de plata Demostrando que día a día Se preparan con disciplina Excelentes capacidades Y que continúan dejando en alto El nombre de Tuluá Cuerpo técnico Andrés Cardona Vanessa Peña Sandra Sabugal Oro para José David Cardona Fajardo Categoría sub 13 Modalidad eliminación Plata para José David Cardona Fajardo Categoría sub 13 Modalidad puntos Y modalidad baterías Con una sensación de tristeza Pero orgullosos Del excelente desempeño Demostrado por los deportistas De fútbol masculino En la subsede Palmira Dentro del marco De los 22º Juegos Departamentales 2019 La selección de Tuluá Quedó eliminado por un gol Y así logra clasificar La selección de Candelaria El encuentro deportivo Quedó con un marcador final De Palmira 2 Tuluá 1 La tabla de medallería Convencional hasta el momento Va de la siguiente manera Cali lidera con 399 preseas En segundo lugar Palmira con 331 Dándole un tercer puesto A Jumbo con 171 Tuluá ocupa la cuarta posición Con 135 medallas Y en quinto puesto Está Uga con 127 Buenaventura vibró Con la medalla de oro En el voleibol femenino En los Juegos Departamentales La marea amarilla Golpeó fuerte En el coliseo del centro En Buenaventura Consiguiendo para las del puerto Por primera vez La medalla de oro En voleibol femenino De los Juegos Departamentales Si Andalucía Hablando de Andalucía Que es el campeón de Colombia Es el campeón de Colombia Es el campeón de Colombia Pero veníamos estudiados Veníamos hace rato Contra ellos Nos han ganado 3-2 3-1 Y veníamos siempre enfrentándonos Hoy en día Nos tocó enfrentando fuerte a ellos Y realmente Viva la historia Fue para nosotros Realmente Derrotar al profesor Merallo Es para mi un orgullo Porque es un grande de Colombia Y ya gana la final Al profesor Jairo Que también es uno de los mejores El campeón de minivole Y es el mejor líder de Colombia En la categoría Sofía Y para mi un orgullo Ganarle a Jairo Y realmente Él mereció hasta la final El triunfo era para cualquiera Para Tulopo Nos tocó a nosotros El ambiente de fiesta Que montaron los bonaverenses Sirvió de impulso Para que en la cancha Las jugadoras Sacaran fuerzas Para ser campeonas Tener este coliseo lleno Ha sido lo mejor del mundo En serio Gracias por el apoyo Sin ellos No habríamos podido ganar esto Para nosotros Es muy gratificante Para nosotros Es muy hermoso Poderles regalar Esta medalla De obra buena aventura A nuestros familiares A todos Pues de verdad Me dio mucha felicidad Me dio alegría Me dieron hasta ganas De bailar en el partido Fue algo muy chévere Muy chévere Que estuvieran todos acá De verdad Gracias por el apoyo Dieciocho medallas doradas Completó Buenaventura En estos juegos Ocupando un decoroso Sexto lugar En la tabla general De medallería No, la verdad Que estamos muy felices Por el triunfo Por supuesto Pero también De ver Como las familias De Buenaventura Han vuelto A convertir Esto en una fiesta En torno al deporte De verdad Que estamos contentos Agradecidos Con la gobernación Del Valle Por la oportunidad Que nos dio De ser sede Después de 47 años Nuevamente aquí En el distrito De Buenaventura Colombia vive El sueño amarillo Con Egan Bernal Campeón del Tour Del Francia 2019 Sí, sí, sí Es simplemente increíble Yo creo que Fue algo Que soñábamos Inolvidable será el año 2019 Para el ciclismo colombiano Miles de pedalazos En las últimas cuatro décadas Intentaron ganar La carrera más importante Del mundo Lucho Patrocinio Parra Condorito Peña Botero Nairo Henao Corrigo Y muchos más La sufrieron Hasta que el día esperado Llegó En enero de este año Egan Bernal Comenzó el camino De su preparación Hacia la gloria Y en Channel Plus Y el canal CNS Colombia Hablamos con él En los llanos orientales La prensa mundial Se rindió a los pies Del joven Maravilla Los periódicos más importantes Del mundo Mostraron la figura delgada De Egan Y le contaron al planeta Que un colombiano Es el primer latinoamericano En ganar el tour Sí, sí Yo creo que Es uno de los días Más felices De mi vida Y yo creo que Debería ser También muy importante Para Colombia Va a ser nuestro primer tour De Francia Así que Nada Ahora hay que disfrutarlo Y terminar el trabajo Bueno, nada Agradecerles Decirles que Hoy me siento Más orgulloso De ser Zipaquireño Que nunca Así que Nada Que obviamente Este triunfo También es de ellos Muchas gracias Por la compañía Y a Zipaquira Por Haberme acogido El Zipaquireño Con 22 años Arrancó su temporada En Colombia Corriendo en los campeonatos Nacionales de ruta Y el tour Colombia 2.1 Posteriormente Ganó la Paris Niza El tour de Suiza Y días antes De viajar Al Giro de Italia Se fracturó La clavícula Egan esperó Y su equipo El Ineos Lo llevó como segundo De Geraint Thomas Al tour de Francia Y hoy Egan Es el mejor ciclista Del mundo Hasta aquí los deportes Vamos a una pausa comercial Al regreso Espere más información Somos un valle De oro puro Forjado con trabajo De corazón Y los resultados Lo demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Jumbo Y Calima El Darien Reunirán a los mejores Deportistas de 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El mundo Nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Amigo especialista En constructor Encuentre el surtido Más completo En marcas de herramientas Y materiales A los precios Más bajos Constructor Más ahorro Más progreso Seguridad Segal Líderes Integrando servicios Informe 925-0973 Celular 316-986844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Estirado con la organización Más para su también Más para su atención Más para su atención Más para su atención ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El gobierno departamental ha tenido a Cali presente siempre como corresponde, la población del departamento está ubicada en el 52% en la ciudad y nuestro programa de gobierno ha incluido desde luego la ciudad en todos los aspectos que ha tenido la política pública. Nosotros hemos disfrutado, vivido y permanecido en Cali y queremos de Cali una ciudad próspera, incluyente y en paz. El alcalde de Cali, Mauricio Armitage, extendió la invitación para que los caleños se empoderen de sus raíces y trabajen en conjunto por la ciudad. En estos 483 años es mucho el agua que ha pasado por debajo de estos siete ríos y Cali ha evolucionado, Cali ha crecido, Cali ha crecido socialmente, ha crecido urbanísticamente y Cali lo que más necesita es el trabajo de todos los caleños. En marco a la celebración del cumpleaños 483 de Cali, los caleños podrán disfrutar de diversas actividades culturales como show de baile, conversatorios, conciertos y exposiciones en la ciudad. La comunidad del barrio La Independencia se quejó a través de CNS Noticias sobre el incremento del recibo de agua, según los moradores, por las obras que se ejecutan por parte de Centro Aguas en el sector. El inconveniente mío es que ahora que empezaron a hacer las obras de los barrios, del barrio La Independencia, el incremento del agua se subió. Por lo menos, en mi casa pagábamos 46, llegó de 85 mil 100 pesos, mucho. Y fui a hacer reclamo en Centro Aguas y lo que me dio la muchacha, lo que usted consumió, le dije, no me consumí todo eso, me dijo, usted lo consumió. No le tomó la sucedía de mirar residuos ni nada. Entonces, la verdad, está muy alto de residuos. Hay vecinos que le llegó de ciento y pico, mucho voltaje. Sí, esa es la queja mía. El incremento que hago es cuando al lado de la lavadora tengo una caneca, ahí deposito el agua. Con eso trapeo, con eso al lado del baño. Entonces, yo no me explico el por qué. De bajar los residuos de agua, porque la verdad están muy altos. Y lo que se dijeron fue que no iban a cobrar lo de los trabajos y sí parece que lo están cobrando. Ese es el problema mío. La verdad, ese es el problema mío. CNS Noticias consultó a la empresa Centro Agua sobre esta queja en particular y desde la empresa se informó que las tarifas están dentro de lo que se ha consumido en los últimos seis meses. Con la información que hemos recibido de ustedes hicimos una verificación de las matrículas de las cuales tomaron datos allí en terreno y de los cuales manifestaron que estaban inconformes con el monto de la factura. Verificamos si estas matrículas tenían algún tipo de investigación por parte de la empresa. No encontramos nada. O sea, las facturas, los consumos están dentro del promedio que han manejado históricamente en los últimos seis meses. Allí es importante hacer una claridad respecto a las obligaciones que nos impone la Ley de Servicios Públicos a todos los prestadores de servicios públicos domiciliarios. Y es que cuando se presentan desviaciones en los consumos, para eso tenemos un promedio o un rasero que es el consumo promedio de los últimos seis periodos. Entonces, cuando hay desviaciones por encima o por debajo de esos consumos con unos porcentajes que la misma normatividad nos establece, la empresa de forma oficiosa debe iniciar un proceso investigativo. ¿Eso en qué consiste? Hay una matrícula de uso residencial que tiene un consumo promedio de 20 metros cúbicos. Y para el siguiente periodo el medio le registró 50 metros cúbicos. Tenemos una desviación por encima del doble del consumo. Entonces, en ese caso la empresa debe cobrar promedio. Y sobre esos 30 metros de diferencia, que es el ejemplo que estamos tomando, pues tendría que iniciarse un proceso de investigación, enviar unos comunicados, hacer unas visitas por parte de nuestro personal, con el fin de identificar la causa de la desviación. Para estos casos que nos reportan, no encontramos que se presentó esa situación. Hubo unas diferencias de dos, tres metros, pero no presentan desviación significativa. Por eso, de manera oficiosa, la empresa no tuvo que iniciar ninguna investigación. Sin embargo, nos comentaban, o la información que recibimos de ustedes es que la gente puede estar asociando esto a unas obras de reposición de redes de alcantarillados que se están haciendo en el sector. Es importante aclarar que no tiene nada que ver con el tema de facturación. Obviamente, todos los costos de reposición de redes de acueducto de alcantarillado, todos los costos operativos, administrativos, pues van cargados en la tarifa. Pero esto se realiza de manera global, no por sectores. Es decir, que si en un sector se están haciendo determinadas obras de reposición de redes, ya sea de acueducto de alcantarillado, a este sector no se va a haber afectado de manera particular en su tarifa de acueducto de alcantarillado. Ya esto se maneja, es a nivel global para el municipio. Entonces, sí es importante hacer la claridad. De igual forma, invitamos a nuestros usuarios que presenten cualquier inconformidad por facturación o cualquier inquietud. Los invitamos a nuestras oficinas que están ubicadas en la calle 25, número 32 a 31, para que presenten su reclamación o su solicitud. Y ya aquí, con mucho gusto, tramitaremos lo correspondiente. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNS Tuluach en el Plus en Facebook, o en YouTube como Teluro Producciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!